Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Cruz y en este video te muestro de forma súper fácil cómo agendar un encuentro de bienestar virtual. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador, escribir esta dirección que está súper corta, nos abrirá esta página y nos vamos a registrar. En este caso yo ya me registré, simplemente le doy en mi cuenta y tú puedes meter tu correo o contraseña que quieras para la cuenta y listo. Enseguida nos aparecerá esto y del lado izquierdo en las opciones le daremos clic donde dice reuniones. Y a continuación del lado derecho nos saldrá esta opción de programar una reunión, daremos clic y empezaremos a rellenar los datos que nos solicita. En este caso el tema, la descripción, la fecha de cuándo va a ser tu encuentro, la hora y si va a ser en la mañana o en la tarde. Recuerda que tenemos 40 minutos totalmente gratis así que considera el tiempo de tu encuentro de bienestar. Puedes crear también una reunión recurrente para que uses el mismo link en diferentes encuentros de bienestar. Yo de momento no la quiero así que no la voy a marcar. Le damos en guardar, nos saldrá esto y vamos a darle en copiar invitación de este lado. Se abrirá una ventana y vamos a copiar el link que es este con las teclas control C porque ahora nos vamos a ir a nuestra página de SwissJuice. Ya que estamos en nuestra cuenta nos vamos a ir a mi negocio, mis encuentros de bienestar. Elegimos encuentro de bienestar virtual y a continuación llenamos los datos. En el primer espacio vamos a apretar CTRL V para que se pegue el link que acabamos de copiar de la página de Zoom. En contraseña yo no pondré ninguna. Elegimos el tema del que queremos nuestro encuentro. A continuación añadimos a nuestra anfitriona. Escribimos un email, la misma fecha y hora que pusimos en Zoom, un teléfono de contacto y para casi finalizar damos clic en guardar. Nos saldrá esta pantalla y muy importante tú lo vas a compartir por la red social que prefieras. Yo lo voy a hacer por WhatsApp, se va a abrir esta ventana aparte, copiaremos todo esto, igual CTRL C. Nos vamos a WhatsApp web que ya tenemos abierto también y vamos a pegarlo con la persona a quien queramos invitar a nuestro encuentro de bienestar. Y así de fácil y rápido hemos agendado nuestro encuentro de bienestar. Ya te puedes salir de tu página de Yuz y cuando sea el día de tu encuentro simplemente te vuelves a meter a la página de Zoom, que te recomiendo que la pongas en favoritos. Te vas a tu cuenta. Nos vamos nuevamente a reuniones. Y de este lado aparece ya tu reunión programada, simplemente le vas a dar en iniciar para que comiencen y entren las personas. Yo lo voy a dejar así de momento y me voy a esperar a que sea la fecha para darle iniciar y empezar la reunión. Y así de fácil hemos programado nuestro encuentro de bienestar y hemos creado el enlace para enviarle a nuestros invitados. Y esperarlos para la fecha señalada. Espero que te haya gustado y servido este video. Dale una manita arriba, suscríbete y nos vemos muy muy pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.